Vamos a conversar de este tema con María Isabel González, ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía. Muchas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Encantada. Lo primero, ¿cómo podríamos explicar en lo más simple posible cómo entender la forma en que se produce una ganancia excesiva? A ver, yo partiría diciendo que la ley, que es de hace bastante tiempo atrás, considera que hay libertad tarifaria para las empresas distribuidoras de gas natural. Sin embargo, debe haber un chequeo de rentabilidad y si ese chequeo de rentabilidad excede un cierto límite, se consulta al Tribunal de la Libre de Competencia si procede la fijación tarifaria. Esa tasa de rentabilidad está compuesta de dos ítems, ¿no es cierto? La tasa de costo de capital, que en el fondo quiere decir la tasa a la cual se pueden conseguir los recursos, la plata, el inversionista, y adicionalmente a eso, un 5%, que es la tasa que le fijó la ley en esos años a esta industria sobre la tasa de costo de capital. Esa tasa de costo de capital, la ley indica que no puede ser inferior a 6%, estamos hablando de una ley bastante antigua, y por lo tanto un 6% como tasa de costo de capital es más bien alta, digamos, para los tiempos. La tasa de costo de capital tiene que ver con el riesgo país, con el tipo de industria, etc. Entonces, lo que ha hecho el Ministerio a través de la Comisión Nacional de Energía es, por una parte, determinar esa tasa de costo de capital a través de un estudio, ¿no es cierto? El cual, como se indicó, ¿no es cierto?, dio que era entre 5,17 y 5,28%, o sea, inferior a 6%. Y por otro lado, la industria, ¿no es cierto?, la empresa distribuidora de gas natural manda a hacer otro estudio, y esa tasa le da entre 6,8 y 8,2. Es que solo quería preguntar, ¿cómo se entiende que si supuestamente estamos hablando de cosas que son objetivas, de números, de cifras, la empresa diga, yo tengo otras cifras, otro estudio, otros números? Claro, claro. A ver, bueno, la ley considera que el chequeo de rentabilidad lo hace la autoridad, digamos. Bueno, como en todo, ¿no es cierto?, hay aquí distintas percepciones respecto de un determinado punto, y en este caso particular la ley tampoco es explícita respecto de cómo se calcula esta tasa de costo capital, ni tampoco cómo se calcula este adicional, si sobrepasan este 5% adicional, digamos. Tampoco es muy explícito. Entonces, en ambos componentes de este chequeo de rentabilidad hay diferencias entre lo que dicen los estudios que encargó el Ministerio a través de la Comisión Nacional de Energía y los que dice la empresa Metrogasde. Ahora, ¿cómo se entiende que siendo el gas de cañería un monopolio natural, tal como es el agua o como es la luz, el agua y la luz, por ejemplo, son servicios con tarifas reguladas? Las empresas no pueden cobrar lo que se les ocurra, sino que hay una regulación de la tarifa. ¿Por qué no se aplican exactamente las mismas normas legales para el gas? Bueno, fundamentalmente porque en la época en que se empezó a distribuir gas en algunas zonas del país, se consideró que no tenía las características de un monopolio natural fundamentalmente porque tiene sustitutos. Y en el fondo uno podía o no conectarse a la red de gas, no sé, o seguir utilizando los balones de gas licuado que es un derivado del petróleo. Además, en esa época el precio del petróleo era en torno a los 20 dólares por barril y por lo tanto todos sus derivados tenían valores acordes con esos 20 dólares. ¿Tiene lógica todavía esa distinción o debería derechamente fijarse las tarifas del gas como se fijan las del agua o como se fijan las de la luz? Efectivamente, a eso iba. O sea, hoy día hay una tremenda diferencia entre el gas natural, el precio del gas natural y el precio del petróleo. Y por lo tanto hay un margen mucho más alto entre el costo de importación de gas natural y el precio de los sustitutos. Por lo tanto, yo creo que están dadas efectivamente las condiciones para una fijación de tarifas. ¿Hay precedentes anteriores de sanciones a otras empresas? No. No que yo conozca. O sea, de que haya habido chequeo de rentabilidad antes, no. Y que haya habido fijación de tarifas, tampoco. ¿Y usted podría asegurar que durante su gestión en la Comisión Nacional de Energía nunca ninguna de las empresas excedieron la rentabilidad? En la época en que yo estaba en la Comisión Nacional de Energía fue precisamente la época en que llegó el gas natural a Chile, digamos, porque se suscribió el acuerdo con Argentina. Y en esa época fue cuando se hicieron las inversiones para la distribución de gas natural en Chile, en las principales ciudades. Y por lo tanto fue la época, ¿no es cierto?, en que efectivamente la gente podía tomar la decisión de conectarse o no a la red o seguir con su abastecimiento habitual para proveerse de los usos para... No entiendo qué nos hizo con eso, que no tuvieron rentabilidad. No, o sea, en el fondo no fue, o sea, fue un periodo en que recién se empezó a distribuir gas natural en Chile. Más bien fue el periodo en que se hicieron todas las inversiones para poder distribuir gas natural en Chile. Y en esa época, como decía, el margen entre los sustitutos y el precio de importación del gas era bastante menos que lo que es hoy día, digamos. Ahora, se entiende que si se obtuvo una rentabilidad excesiva es porque se cobró de más a los usuarios. ¿Es eso así? Y si es así, ¿por qué no hay una compensación inmediata, automática, a las personas que tuvieron que pagar de más por un servicio como el gas? A ver, lo que la ley prevé, ¿no es cierto?, es que se haga este chequeo de rentabilidad y que si este chequeo de rentabilidad arroja valores que son más altos que los permitidos, ¿no es cierto?, debe haber una consulta a la Comisión Antimonopolio y de ahí procede la fijación de tarifas. Por lo tanto, no es una cuestión inmediata, o sea, todavía no se sabe, ¿no es cierto?, cuánto habrían sido las tarifas que habrían hecho que la empresa cumpliera con la rentabilidad indicada de la ley. Pero, ¿cuál es la sanción específica a la que se expone en este momento Metrogas? Fundamentalmente a que se le fijen tarifas. ¿No a devolver el dinero, no a pagar una indemnización, una multa, a compensar a los usuarios? No, yo creo que eso no está en la legislación de gas particularmente, más bien está en la ley del consumidor. Eso significa que, está bien, es un proceso que tiene otros carriles, pero en torno a lo que significa la ley específica, eso significa que lo que ya ganaron de más en el 2012 y el 2013, ¿sencillamente se lo embolsa la empresa y fin de la historia? Yo creo que eso está por verse, digamos, o sea, creo que hay ahí un espacio, ¿no es cierto?, para que las asociaciones de consumidores puedan valerse de la ley. Es que ese es otro proceso, pero la pregunta es, respecto de esta legislación, no la ley del consumidor, si una empresa ganó desmedidamente al cobrarle de más a los usuarios, ¿sí se embolsa? No, no está previsto en la ley, ¿no es cierto?, las compensaciones por lo anterior, digamos. O sea, ¿se lo queda la empresa, lo que cobró de más? En rigor, sí, yo creo que es discutible, pero de acuerdo a la legislación específica no hay compensaciones. ¿Y a usted le parecería que sea así? No, por supuesto que no, y por eso creo que el Ministerio está hoy día enfocado más que a fijar las tarifas, ¿no es cierto?, más que a preguntarle al Tribunal de la Libre Competencia, está enfocado más bien en ampliar la regulación en torno a que haya fijación de tarifas como en cualquier servicio que constituye monopolio. O sea, si bien aquí hay sustitutos, ¿no es cierto?, una vez que la gente adopta el servicio de gas natural por red, tiene barreras de salida, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, tiene un costo volver al gas licuado, ¿no es cierto?, y en muchos casos como en los departamentos, en los edificios de departamentos no se puede. Y por lo tanto, yo creo que aplica, ¿no es cierto?, hoy día una fijación tarifaria regulada como es en los servicios eléctricos y en el agua potable. María Isabel González, gracias por haber conversado hoy con Serena. Muy buenas noches. Encantada. Acabó el resumen ejecutivo, nos reencontramos a las 10 en CNN Prime, pero nos dejamos con Matilde Burgos.